Música Amigos, bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes. Hoy estoy en un programa súper especial y muy contenta porque a quien no le gusta cocinar con amigas. Y yo hoy en mi cocina tengo a mi amiga María José Rivas. Ella es la dueña de Now Living. Es experta en comida saludable, deliciosa. Y esa comida que te hace poner fitness, pero de una manera muy rica. María José, bienvenida a tu cocina. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Vamos a empezar con un kitsch, porque María José nos va a hacer un kitsch de espinacas, ¿verdad? Correcto. Y es una manera súper inteligente, porque a veces en la casa no les gusta comer espinacas, de incorporar este vegetal tan rico en una comida para que pueda servir, por ejemplo, para un almuerzo delicioso. Para preparar el kitsch necesitamos mantequilla sin sal, harina, huevos, sal, leche, ajo en polvo, espinaca y queso. Empezamos en un tazón limpio y vamos a colocar harina. Si me puedes poner aquí, por favor. Te paso. Muchísimas gracias. Colocamos la harina en el tazón y aquí tenemos mantequilla picada en cubos. Vamos a hacer una masa quebrada. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente fría. Y lo vamos a hacer con la ayuda de un tenedor. Vamos a mezclar y vamos a empezar a hacer esta como miga, incorporando la harina con la mantequilla. Mientras tanto, pudieras ir rompiendo un huevo. También voy a prender esto de acá. Yo siempre les recomiendo que cuando van a utilizar huevos en una masa, lo rompan en un pocito aparte, porque si tu huevo no está bien y lo pones directamente en la masa, pues echas a perder todo y eso no vamos a querer. ¿Lo vas a poner tú? Sí, sí, por favor. También se me ocurre que el quiche de espinaca está perfecto para una tarde de cafecito. Correcto. Y lo chévere de esta receta es que podemos hacerla con diferentes vegetales. Acelga, champiñones, cualquier otro vegetal que tengamos en la casa no tiene que ser siempre de espinaca. Es versátil. O sea, es como que aprender una masa base y cada uno en su cocina lo puede ir cambiando. Modificando. Perfecto. Una vez que la tenemos así, agregamos el huevo. Y ahora sí nos toca hacer uso de la mano. ¿Vas a necesitar los otros dos? No. Acá en la sartén, ¿qué voy haciendo? La voy, voy poniendo... La espinaca con la mantequilla para saltearla un poco. Y una pizquita de sal. ¿Usa mantequilla con sal o mantequilla sin sal? A mí me gusta trabajar siempre con mantequilla sin sal porque una vez que la tenemos hecha la mantequilla, la puedo sazonar a mi gusto. A ver, aquí... Se me va derritiendo. Voy a coger esto por acá. Ah, y les quiero contar. Este regalo me lo hizo mi comadrita María Teresa en Navidad y le puso aquí en el manguito, dice comadrita. Me parece una idea súper linda para la gente que nos gusta cocinar, todas las amigas, las primitas, siempre saben que aciertan dándonos cositas para la cocina. Así que copien esa idea que está muy buena, le pueden poner cuñadita, le pueden poner hermana, le pueden poner madrecita, o sea, está buenísima la idea. ¿Qué más María José? Bueno, aquí tenemos nuestra masa lista y la vamos a poner en nuestro molde. Ok. Acá vamos a poner también la salsita. Sí, no te olvides de sazonarla. También pueden ponerle, si les gusta, alguna otra especie, ajo en polvo. Cebollita en polvo. Cebollita en polvo, páprica. Y cebollita picada. También. Cebollita blanca picada. A mí me encanta trabajar con la cebollita blanca. Yo creo que es algo que depende ya del gusto de cada persona. Si es para niños, sugiero usar poca especia. Pero si es que es para una tarde con amigas, está perfecto usar un poquito más de condimentos. Y también, obviamente, más vegetales. Ya. Esto está al punto. Bueno, aquí ponemos la base. Ahí voy a poner eso. Aquí tenemos la base. Ponemos los... Ponla allí. Exactamente. Ponemos las espinacas salteadas y colocamos un poco de queso. Pueden usar cualquier queso. Aquí estamos usando queso holandés. Puede ser queso fresco. Puede ser mozarella, guda, cualquiera. ¿Saben qué? Me encanta darle de recomendación a las personas que ven nuestros programas que, efectivamente, a veces, damos los platos tal como dice la receta internacional, que pasó, por ejemplo, con la carbonara. Pero hay gente que decía, no, la verdadera carbonara es con fettuccine. No, la verdadera carbonara es con espagueti. ¿Cómo le vamos a decir a un ama de casa que tiene fideos en su cocina, que no puede usar un determinado tipo de fideo, si tenemos que pensar también en la economía del hogar? Entonces, por eso siempre, nosotros damos como que la base, y todos ustedes lo van a hacer de acuerdo al gusto de la gente que come en su mesa y también al presupuesto que tienen en su cocina. Ahora, en otro tazón, vamos a colocar el huevo. En este caso, como es una porción pequeñita, no vamos a poner la receta completa. Vamos a poner, apropiada para este molde, pero les vamos a poner la receta para que lo puedan hacer en casa. Acá todo lo hacemos chiquito, a pesar de que a los niños de producción les encanta comer todo lo que hacemos. Mezclamos el huevo con la leche y colocamos los condimentos. En este caso, vamos a poner otra vez sal y un poquito de ajito en polvo. Ajito en polvo. Aquí también le pudieron poner nuez moscada, páprica o pimentón. Y una vez que esté mezclado, vamos a ponerlo y se va al horno. Si lo quieres hacer un piti picantito, le puedes poner pimienta de cayenne o huelitas de ají. Por supuesto, quedaría riquísimo. Ya depende para quién estamos cocinando. Y aquí se va a ir al horno por aproximadamente media hora. ¿Cuántos grados? 180 grados. Centígrados, que son 350 grados Fahrenheit. Muy bien. Entonces, vamos terminando ya con esta primera parte del programa. Nos vamos al corte y como saben, hasta la tercera parte ya está hecho nuestro kitsch y lo vamos a presentar. Quédese con nosotros que ya regresamos. Amigos, bienvenidos a la segunda parte del programa. Les recuerdo que estamos en compañía de María José de Now Living. Y en este segundo bloque vamos a preparar, bueno, ella va a preparar un pollo con salsita de champiñones. Necesitamos pechuga de pollo, mostaza, sal, ajo molido, salsa china, mantequilla sin sal, champiñones, crema de leche, vino blanco, caldo de pollo y maicena. Eso, delicioso. ¿Con qué vamos a empezar? Empezamos con nuestro pollito. Estoy usando pechuga porque me parece que es la más magra en nuestra dieta. Debemos de tratar de comer proteínas muy magras. Entonces, nuestra recomendación es usar pechuga de pollo. También pudiera ser lomo de cerdo, que también es magro, o cualquier otra proteína que no tenga grasa. Vamos primero a marinarla para luego pasar a la salsa y luego podemos sofreír el pollo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar marinado? Unos 10 minutitos es suficiente. Primero ponemos mostazita. ¿Es mostaza de yón? ¿Es la mostaza que tenemos en casa? Es la mostaza que tengan en casa. ¿Y puede ser mostaza dulce? Si les gusta, por supuesto que sí. Aquí tenemos un poquito de salsa china. Yo voy preparando acá la sartén con mantequillitas. Mantequillitas, podemos ir sofriendo. Adelantando. Aquí tenemos un poquito de sal y si no les gusta picar el ajo, como a mí, podemos usar ajo en polvo, pero si les gusta el ajo que tienen en casa, el que tienen licuado, lo pueden utilizar. Yo aprovecho y mezclo y vamos a dejar esto marinando para que nos quede delicioso en el momento que lo friamos. Aquí nosotros en la página web van a poder ver que tenemos la receta para cuatro porciones. Ahorita solamente estamos trabajando con una porción. Al inicio del programa los chicos de producción nos ponen todos los ingredientes, ¿no? Pero estamos haciendo como siempre una porción más pequeña. Aquí tenemos la mantequilla y ahí cuando está así deliciosa y burbujeante, le podemos ya agregar los champiñones. Ahí se quedó un rebelde. Un malcriadito. Una vez más, utilizamos mantequilla sin sal y para sacar los sabores más rápidos vamos a sazonar un poquito los champiñones. Esto de ser asistente ha sido buenísimo, estoy trabajando menos. Aquí tenemos vinito blanco y nuestra crema. Esa va a ser nuestra grasa en el plato del día de hoy. Los champiñones salteados en mantequilla y la crema de leche. Subimos un poquito. ¿Desde cuándo estás especializada en comida saludable, dieta? ¿Cómo le dicen a...? Bueno, empecé yo realmente, yo soy chef de partí y aparte chocolatera. Pero como repostera desde el mundo saludable a partir del 2013. Ya tengo bastante, ya 10 años. Y cada vez hay más gente que se une a la comida saludable, ¿no? Que usa ingredientes bajos en grasa, deslactosados, descremados. Aquí vamos a agregar el vino. Sí, la comunidad de comida saludable ha crecido mucho porque con el tiempo se han dado cuenta que efectivamente es más fácil la prevención. Entonces es mejor estar saludable, comer sano. Eso no quiere decir que te dejes comer mal, te dejes comer sano y hacer ejercicio regularmente. Una vez que esté hirviendo, vamos a agregar el caldito de pollo y la crema. Todavía falta un poquito para que hierva. ¿Quieres ir haciendo acá? Sí. En lo del pollito. Déjame colocar con la pinza. Podemos utilizar tanto mantequillita como aceitito, cualquiera de las dos. A mí por sabor me gusta la mantequilla. Esto. ¿Quieres que le baje un poquito? Vamos aprovechando. Mientras hierve, vamos a colocar el pollito que ya está marinado. Un poquito de aceitito para que no se nos queme la mantequilla. Ese es un tipo buenísimo. Aceitito de oliva, un poquito. Ya con eso nos ayudamos. Este plato puede ser para cualquier día en casa. A la familia le suele gustar mucho. Hasta mis hijos pequeños me comen los champiñones. Ya está hirviendo. ¿Y ahí tenemos que dejar hasta que se dore o esto aquí lo vamos a incorporar allá? Luego lo vamos a unir todo. Ok. Entonces ahora... Ya que está hirviendo, vamos a agregar el caldo de pollo y la cremita. Crema de leche. No hay que satanizar las grasas, ni la crema de leche, ni ningún tipo de accesorios para comer delicioso. Lo que hay que medir es la porción. Obviamente no comerse una taza de salsa, que es lo que realmente hacemos, sino más bien una porción adecuada y podemos comer igual delicioso. Pues no hay que privarse del todo, porque uno dice, ay, no puedo comer esto, no puedo comer el otro, no puedo... O sea, como que uno empieza a ver la comida saludable como comida que no es tan rica. Que es insípida y no es así. Lo más importante realmente es medir las posiciones y que el plato en sí esté balanceado. Entonces que tengamos nuestra porción de grasa, nuestra porción de carbohidratos y nuestra porción de proteína. Acá yo tengo aparte un poquito de agua y maicena, que la vamos a mezclar para ayudarnos a espesar la salsa. Entonces una vez que hierva, lo vamos a agregar. Y luego probamos el punto de sal y pimienta, corregimos y podemos poner la salsa. Miren, si ustedes pudieran estar aquí, está oliendo espectacular. Delicioso. Ya parece que va a hervir aquí. Y eso lo tenemos que poner acá. Sí. Vamos poniendo de una vez. Ya está hirviendo. No sé si en cámara ya se ven las burbujitas, pero ya está hirviendo. Y con la ayuda de una cuchara vamos para espesar la salsa más rápidamente. Y por ejemplo, si queremos hacer esto como un quiche, como hicimos en la primera parte, ponerlo como de relleno, ¿crees que sirva? Tendríamos que... Tendríamos que... Espesarlo bastantito. Y ayudarlo con el huevo también, para que nos sirva como un... Claro. Con el relleno, con el base del quiche. El quiche tiene mucho dinero. Se me ocurre que también podemos hacer, para rellenar una tartaletita. Delicioso. De las que ya vienen hechas, o hacer con la misma masa del quiche, perdón. Le falta un poquito de sal. Vamos a corregir la sazón. Les recuerdo que siempre la sal al final, para no dejar la comida salada. Porque si nos pasamos, ya no hay cómo regresar. En cambio, si nos falta, sí podemos agregar. ¿Ya está ese pollito o crees que le falta un poquito? Ya está. Bueno, acá nuestra salsa la dejamos reducir un minutito más. ¿No se puede reducir aquí? ¿Qué es lo que tenemos que poner? ¿Esto acá o esto acá? Esto acá. Podemos ponerlo. Lo terminamos de reducir aquí. Mientras, nos vamos al siguiente. Y esto también nos ayuda a incorporar los sabores del pollo. Es que huele delicioso. Bueno, vamos llegando al final de esta parte del programa. Se va a quedar reduciendo ese delicioso pollito que está allí. Y en la tercera parte tenemos la última receta y la presentación de los platos. Que siempre digo que la tercera parte es la más deliciosa del programa. Ya venimos. Ahora estamos en la última parte del programa. Y va a ser deliciosa. Porque también nos vamos a hacer un dulce. A mí cada vez que hacemos dulce, esa es mi debilidad. Y María José nos va a hacer unas... Unas trufas de mantequilla de maní con chocolate. Para nuestras deliciosas trufas de mantequilla de maní, necesitamos... Avena, mantequilla de maní, stevia en gotas, chispas de chocolate y chocolate para derretir. Nuestro primer ingrediente es crema de maní. Crema de maní se la compra en el supermercado y en el mercado. En el mercado yo veo que es un poco más espesita. La mantequilla de maní como que también tiene mantequilla, ¿verdad? No, la crema de maní es solamente la pasta que tiene el maní procesado y no debe tener ningún otro ingrediente. Eso es lo que hay que revisar, que no tenga ningún otro ingrediente. Máximo puede tener sal. Porque la mantequilla de maní normalmente tiene algún tipo de aceite hidrogenado. Normalmente es de palma y azúcar. Entonces ya deja de ser saludable. Esa es una muy mala noticia para mí porque yo soy fanática de la mantequilla de maní. O sea, me puedo terminar un frasco en dos días. Pero puedes usar esta y le agregas unas gotitas de stevia. Aquí le vamos a poner 10 gotitas. Y ya se te hace tu mantequilla de maní deliciosa que tanto te gusta. Vamos a ver. Yo voy a ser honesta. Les voy a decir si está rica o no está rica. Entonces lo primero que hacemos es mezclar la mantequilla de maní con nuestra stevia. Y lo agregamos a la avena y a las chispas. Y mezclamos todo. Esa es? Así de fácil. Ojuelas de avena. Ojuelas de avena sencillas. No el ojuelón duro. Aquí es importante medir bien para que nos quede bien la textura de la trufa. Y acá tú ya derretiste chocolate, ¿verdad? Chocolate. Cualquier chocolate en barra que les guste. Obviamente tratando de cuidar que sea bajo en azúcar. Puede ser un 70% o un 80%. Y para que se les quede un poquito más fluido le pueden agregar un poquito de aceite de coco. Que agrego las chispas y procedo a mezclar todo. Yo también soy fanática del chocolate. Así que este plato va a ser mi preferido del programa. Les quería contar que me preguntan a veces de las espátulas. Esta espátula que yo tengo aquí, cuando la compré, decía que podía soportar temperaturas hasta de 400 grados Fahrenheit. 200 y piquito centígrados. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Porque a veces compramos una espátula muy bonita que tiene muñequitos, que tiene colorcitos. Pero que cuando la ponemos a fuego demasiado alto, a temperaturas, la sometemos a temperaturas muy altas, se daña, se derrite, eso se contamina el alimento. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Generalmente, cuando estamos hablando de instrumentos, utensilios profesionales, el mango es más oscuro cuando es para calor. Y más clarito cuando no es para calor. Así que esa es una recomendación que les doy. Bueno, aquí me voy a ayudar con una cuchara para formar las bolitas. Entonces, dependiendo del tamaño que las quiero hacer, nos sirve como snack. Antes de hacer ejercicio, nos sirve como llevarnos para la lonchera de nuestros hijos. O para cuando nos vamos al trabajo, tener una opción para la media tarde. ¿Qué te parece si les damos como medida una cucharada? Cucharada, una cucharada. Ajá. Y esto de aquí lo ponemos acá. Lo pasamos para formar las trufas. ¿Lo sumerjo? Lo sumerges y estamos listos para emplatar. Lo dejamos enfriar y está delicioso para llevarlos. Así podemos armar un día a la semana, armar esta opción de snack. Y lo pueden tener guardados en un contenedor, en la refrigeradora. Y así no van a pecar. Y va a ser más fácil mantener el estilo de vida saludable. Porque no hay que llegar a las comidas muertos de hambre. Que eso es lo que a veces nos pasa. Que salimos de nuestro trabajo y estamos ya en ese estado de que como lo que sea. Y caemos en tentación. Entonces, mejor es tener este tipo de snacks listos en la casa para podernos cuidar. Por nuestra salud. Me pusieron a mí la tarea que más ensucia. No, no puede ser. Pero es la más deliciosa. Pasarlo por el chocolate. Deliciosa. Y así nos van quedando nuestras trufas. Como tenemos mucha masa y mucha gente en producción aquí. Van a poderlas disfrutar estas deliciosas trufas. En esta porción les van a salir bastantitas. Más o menos 20 unidades. Si usan la cucharada salen 20. A ver, una pregunta, una pregunta. Después de pasarla por chocolate, por ejemplo. Se la podría pasar, rebozar por coquito rallado, por almendra, por... Sí, o decorarlas también con sal marina. Si es que les gusta la combinación de chocolate con sal marina, le pueden espolvorear sal marina arriba. Nunca he comido eso, pero vamos a probar. Ahora sí, mientras... Terminamos aquí nuestras bolitas. Nos vamos a la parte más rica del programa. Que es el emplatado y probar todo lo que hemos hecho. Entonces, ya vamos a sacar del horno el quiche de espinaca. Lo que también estamos haciendo es el pollito con... Champiñones. La salsita de champiñones. Y pues las trufas que ya están listas. Así que vamos a ver cómo nos quedan los platos. Y ahora sí, vamos a ver cómo quedaron esos platos que María José hizo. Primero, voy a sacar de aquí el quiche de espinaca. Ay, Diosito, ayúdame. Aquí también tenemos nuestro pollito con champiñones. Voy a ayudar acá. Esa salsita está... Deliciosa. Y voy a ayudarme con este cucharoncito para colocar un poquito más de salsa. Delicioso. Y tenemos nuestras súper ricas trufas que decidimos ponerles a unas chocolate y otras no, porque también es otra opción que pudieran comerlas con y sin el chocolate en cobertura. Bueno, anímense a preparar estas recetas porque de verdad que están deliciosas. No las hemos probado, pero el olorcito lo va contando todo. Gracias María José por estar aquí y espero que vengas pronto. Gracias por invitarme. Amigos, quédense con nosotros porque regresamos con más programación de la UCSG. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!